... Pues estamos en el Ateneo, me encuentro muy bien acompañado... ...esta semana en Sentir Cáceres Televisión con José Antonio Sánchez... ...muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, nos hemos venido aquí porque qué mejor manera de darnos un paseo... ...por el casco antiguo de nuestra ciudad que hacerlo a través de esta exposición... ...de pinturas en acuarelas, una exposición que está desde el 14 hasta el 10 de junio... ...abierta para que todos los cacereños y cacereñas se pasen por aquí... ...la vean, la disfruten como hemos hecho nosotros y vamos a hacer ahora en el programa... ...y sobre todo el título de la exposición Cáceres al aire libre, José Antonio... ...¿cuál ha sido el leitmotiv de esta exposición y de este trabajo? Cuéntanos. ...precisamente ese, el aire libre. ...ha sido un reto personal y ha sido una especie de venganza también... ...a los tiempos que nos ha tocado vivir y una especie de canto de libertad... ...yo empecé a pintar en la calle hace aproximadamente un año... ...pues faltan unos días para que se cumpla el año... ...justo en el momento en que se nos permitió salir... ...y por eso te digo ha sido una reacción al encierro obligado... ...por el que hemos pasado todos... ...pero no solo eso, o sea, no ha sido solo una reacción... ...ha sido también un pago de una deuda personal... ...porque era algo que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo... ...y que por diversos motivos normalmente y fundamentalmente... ...por las dudas que uno tiene siempre de exponerse al público... ...por la vergüenza, el pudor y por, no sé si es temor... ...pero sí, yo creo que hay una parte incluso de temor... ...de esa sensación de estar muy expuesto... ...y bueno, pues hasta que se vence tan sencillo... ...de una forma tan simple como saliendo, haciéndolo una vez... ...y hasta que descubres que no solo no pasa nada... ...sino que pasan cosas muy, muy interesantes. Bueno, pues como nos has dicho, ¿no?... ...que de pronto en medio de ese contexto de la pandemia... ...que no podíamos salir de casa, cuando ya podemos hacerlo... ...sales a la calle, te das unos paseos pictóricos... ...y nunca mejor dicho, y te pones de pie... ...porque eso es lo que él me ha contado a mí... ...que se pone de pie, frente a estos monumentos tan bonitos... ...que vamos a ver a lo largo de esta entrevista... ...y que están aquí expuestos en la sala del Ateneo en Cáceres... ...para llevarlos con la técnica de la acuarela a la pintura... ...y yo tengo aquí muchísimas preguntas y muchas curiosidades... ...la primera, ¿por qué en acuarela?... ...y después, ¿por qué tanto tiempo de pie, cómo puede aguantar uno de pie tres horas?... ...porque no es fácil en la calle pintar, ¿no?... ...como también dedicarse a otras cosas, ¿no?... ...como hacer televisión o hacer arte dramático, ¿no?... ...la calle siempre tiene sus inconvenientes... ...¿por qué, por qué esas dos cosas? ...bueno, la primera, la acuarela, la acuarela es una técnica pictórica... ...es increíble, es una técnica, no sé si es la más libre o la más... ...la más creativa, tiene una parte que es loca, es una parte en la que el agua pinta por sí misma... ...es una parte en la que tú no controlas y tienes que aprender a no controlar... ...es un poco salvaje, y por eso precisamente, por esa sensación de indomable... ...es, atemoriza a mucha gente, es una cosa que oigo de forma recurrente... ...fui, en acuarela, con lo difícil que es... ...y realmente, sí, tiene su dificultad... ...pero, el motivo de que yo haya pintado en acuarela es precisamente porque... ...durante el confinamiento, he aprovechado para resolver el problema... ...por si siempre que lo había intentado me había salido mal... ...y aguantar tanto tiempo de pie en la calle, imagínate... ...eso no es tan complicado, no tiene tanto mérito. Pero tienes un reto que es la luz, ¿no? La luz del sol, van pasando las horas... ...no tienes la misma luz para captar eso que realmente quieres... ...entras ahí en un juego intuitivo entre lo que quiero, lo que no quiero... ...¿cómo tengo que esperar? Cuéntanos, porque no es un proceso tan sencillo... ...como la gente se puede... No, no es sencillo, normalmente, ¿sabes qué pasa? ...que, claro, los que somos de aquí, yo no he venido a Cáceres por primera vez... ...yo, como mucha gente de Cáceres, lo paseamos asiduamente y habitualmente... ...de forma que yo ya tengo mis rincones de Cáceres... ...y ya sé cuándo le da el sol, cuándo no le da, ya los he fotografiado muchas veces... ...eh, y me los conozco de memoria, podría pintarlos sin mirarlos. Es que eso es lo importante, ¿no?, cuando un artista hace un trabajo de estas características... ...tener esa conexión con la parte antigua, con los monumentos, conocerlos... ...y tener ese contacto más íntimo, ¿no?, para luego después, bueno, pues... ...de algún modo saber captar el momento y reflejarlo, ¿no?, en la obra, ¿no? Yo sé de memoria dónde da la luz, por la mañana y por la tarde... ...y cuando un monumento está iluminado y prácticamente la hora, dependiendo de la época... ...el año cambia y hay veces en invierno el sol está más abajo, está más caído... ...entonces las sombras te entran de forma distinta, en verano hay que tener cuidado... ...no sé, la preciosa sangre, por ejemplo, hasta este mes o dentro del mes que viene... ...el sol nunca le da, siempre está caído hacia el sur cuando levanta... ...y siempre está en sombra, si quieres sacarlas con sol y si la ves algún día con sol... ...pues es o una mañana o una tarde, al mediodía siempre, siempre está un poco al sur el sol... ...y nunca le da, entonces tienes que conocerlo y saberlo... ...si quieres que le dé el sol, tienes que estar a una hora... ...entonces estás antes y te esperas a esa hora para marcar o marcar o pintar... ...o dejar representadas y vivamente la imagen o, lo que te contaba antes... ...los artistas de ahora tenemos la suerte de poder fotografiar... ...entonces tú puedes marcar una fotografía o hacer una secuencia... ...y elegir en función de la hora, elegir el momento en que las sombras... ...se ajustan más a lo que estás buscando. Aún así y aunque la fotografía como bien dices puede servirnos de ayuda ¿no? Algo que no tenían antes nuestros antepasados cuando se ponían a hacer esos cuadros... ...esos monumentos tan increíbles... ...no le quita valor ninguno el hecho de pasar tantas horas en la calle... ...y además de la luz, bueno siempre hay unas dificultades ¿no? ...porque hay coches, hay tráfico, hay gente que pasa... ...sin embargo sí que he visto, una de las cosas que más me ha llamado la atención... ...es cómo incorporas a la gente en las composiciones, en los cuadros ¿no? ...y recreas, no sé si una escena pero sí se puede percibir una cierta energía... ...entre esos personajes que también retrata muy bien el ritmo, la vida... ...de la ciudad antigua en nuestro Cáceres ¿no? ...la gente que pasea tranquilamente, de pronto alguien que en un rincón tiene una guitarra... ...eso también forma parte de la esencia de nuestro casco histórico ¿no? ...así es, así es, yo ya te digo vivo aquí hace más de 30 años y lo conozco... ...y lo veo y lo visito y me gusta pasearlo cuando no hay nadie y cuando hay gente... ...y disfrutarlo de muchas maneras, tengo en mi subconsciente, tengo guardados... ...los momentos o instantes o situaciones y entonces me gusta imaginarme... ...que alguien sale por un sitio o que alguien está en un callejón al fondo... ...y como tal lo hago, hay muchas veces que estoy pintando, pasa... ...ahora últimamente viene mucha gente, yo quizá porque también me he pasado muchas horas allí... ...y antes a lo mejor no tenía esa continuidad que ahora me ha dado ¿no? ...pero la sensación es que muchos, mucha más gente por Cáceres... ...grupos multitudinarios, mucha gente y es muy divertido, a veces pasa la gente... ...van caminando y de golpe me ven y me piden perdón, ¡ay disculpa! ...y yo siempre les digo, no te preocupes que no te voy a sacar, esto no es una fotografía... ...o sea, solo sacaré a quien yo quiero y a veces le he dicho a gente, te voy a sacar... ...porque me has gustado y entonces y otras veces he visto a alguien y no se lo he dicho... ...pero me he quedado con él o con ella y son los que he insinuado... ...el objetivo fundamental no es pintar a la gente, pero la gente sin duda te da... ...dos parámetros muy interesantes, uno dimensiona el edificio, dimensiona el entorno... ...y por supuesto lo transforma y deja de ser un museo para pasar a ser una ciudad viva. Decíamos al principio un paseo, ¿no? Un paseo como tal, hay un recorrido marcado... ...que se sigue perfectamente, que lo puede seguir perfectamente siguiendo el orden en el que están colocadas las pinturas, ¿no? Sí, ha sido un pequeño guiño, ha sido una decisión con Santiago Lindo... ...que se encarga de organizar las exposiciones aquí en el Ateneo... ...y a la hora de hacernos el planteamiento y ver y hacer una distribución... ...y una valoración de cuántas obras nos cabían y cómo las distribuíamos en las paredes... ...pues, ¿qué criterio utilizamos? Y hablando se nos ocurrió esta idea... ...entonces es una manera de seleccionar porque yo realmente tengo prácticamente... ...los edificios más emblemáticos y los rincones los tengo pintados todos o casi todos... ...alguno me falta y alguno de los que a mí me gusta y por supuesto faltan, faltan muchos... ...porque, bueno, esto es otra de las grandes maravillas de aquí... ...tú te puedes poner en el mismo sitio y a otra hora y moviéndote, bueno, ya sabes cómo son las cámaras... ...tú cambias un poquitín de plano y tienes otra obra diferente, o sea, es increíble... ...así que decir que lo tengo todo es, bueno, ha sido creo que un alarde, no, no... ...me falta mucho y creo que hay mucho, mucho para seguir pintando... ...y lo que te quería decir es que hay, se podría haber utilizado cualquier otro criterio... ...pero el del paseo ha sido una excusa que me pareció muy buena idea... ...y como tal lo hemos hecho a la selección de estas 21 obras... ...más estas otras dos que están un poco fuera de, fuera del entorno del paseo... ...pero que, como son más grandes, tienen un formato mayor... ...nos han parecido muy oportunas para incorporarlas y dar una... ...y buena selección, porque yo ya le he dado un recorrido a la exposición... ...y son imágenes espectaculares, ¿sabes lo que nos pasa a la gente... ...que de algún modo hemos tenido, ¿no?, a lo largo de los años... ...alguna relación, si no artística, de otro modo, con la parte antigua... ...que ya cuando la ves, es difícil que no tengas un pellizco dentro... ...y yo, en cualquier punto de Cáceres que te pongas... ...que puedas tener una visión, ¿no?, de la parte antigua... ...en un atardecer, por ejemplo, que a mí me queda sorprendido, ¿no?... ...yo me quedo eclisado cuando veo un atardecer y veo la parte antigua, ¿no?... ...o cuando de pronto voy dándome un paseo por la noche o por la tarde... ...y veo una torre y recuerdo, digo, mira, allí me subí hace tiempo... ...hacer una entrevista, o aquí hicimos un programa en este palacio, o aquí... ...al final esa relación personal que tienes con la parte antigua... ...se acaba convirtiendo en parte de tu vida, ¿no?... ...y luego esto se lo he escuchado a muchos actores en entrevistas contármelo, ¿no?... ...hemos hecho parte de todo eso en nuestra propia vida... ...y ya pues es muy difícil ya quitarse ese sentimiento de ahí. Así es, se incorpora directamente, forma parte de tu acervo personal... ...y ya es imposible que desaparezca... ...y si es un sitio donde vas habitualmente, si es el sitio familiar por el que te mueves... ...pues no dejan de pasarte cosas, siempre hay algo... ...un encuentro, un descubrimiento, un pájaro que viste un día... ...no sé, yo recuerdo algunos sitios, un día me encontré a gente cantando en un sitio... ...y no se me olvidará, en fin, cada sitio tiene su peculiaridad... ...y queda ahí grabado en tu cabeza... ...y lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros, pues le pasa al resto de gente que venga aquí... ...y cada uno lo vive y lo incorpora, efectivamente. Bueno, mezcla de formación artística pero también muy autodidacta... ...porque te ha gustado siempre aprender por ti mismo, ¿no?... ...y observar y experimentar, tu curiosidad te ha llevado a eso, ¿no?... ...y de ahí el resultado de estos cuadros en acuarela tan estupendos... ...sí que hay que decir que, bueno, pues el hecho de exponer para ti es una experiencia... ...muy gratificante, aunque a veces quizá la timidez te lleva a decir... ...bueno, me voy a descubrir demasiado, ¿no?... ...delante del público, pero al fin y al cabo es una experiencia muy bonita, ¿no?... ...es como traerte, decía Juanjo Narbón, me acuerdo de él ahora mismo cuando estuvo aquí con nosotros... ...como traerte parte de tu casa aquí, ¿no?... ...a que lo vea todo el mundo, ¿no?, que quiera, ¿no?... ...¿cómo ves tú el panorama de las exposiciones en Cáceres?... ...por ejemplo, para gente como tú, que le gusta pintar... ...que tiene estos cuadros maravillosos y que seguramente que después de estos vendrán más... ...porque los artistas no dejáis de darle, ¿no?... ...Cáceres tiene los suficientes medios de exposiciones y brinda oportunidades... ...para que los artistas puedan exponer, ¿hace falta más?, ¿tenemos lo suficiente?, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mi experiencia ha sido bastante gratificante y no se me ocurriría quejarme... ...porque en realidad ha sido abrir la boca y prácticamente conseguirlo... ...eh, si es cierto, me consta, porque yo he hecho la solicitud en un momento determinado, ya hace algún tiempo... ...para exponer en el Palacio de la Isla, que precisamente está aquí muy cerca... ...y es cierto que todavía no ha podido ser, pero me consta que lo que sucede es que hay listas de espera... ...quiero decir que es que hay actividad, hay actividad cultural, pictórica y eso es un buen indicador, creo... ...otra cosa es la cantidad de sitios, pero no creo que sea demasiado problemático... ...entre sitios como este, algunos establecimientos hosteleros que te permiten colgar los cuadros... ...hay posibilidades, no es, no creo que nadie se quede sin poder hacer pública su obra... ...por culpa de un espacio, en un tiempo razonable, creo. Y preguntarte ahora lo próximo que estés haciendo o que tengas en mente hacer para un futuro... ...porque seguramente que ya tienes en la cabeza hay cosas. Sí, 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 una de las grandes, a ver, yo he estado utilizando un formato... ...que es justo la cuarta parte de este formato que tenemos a mi espalda... ...ese es el tamaño imperial, que llaman el tamaño imperial del papel... ...es el que se suele usar tradicionalmente en la acuarela, aunque hay cantidad, infinidad de tamaños... ...y vienen hasta en rollos y los puedes hacer de tamaños gigantescos... ...pero ese tamaño es un tamaño muy interesante, pero es más difícil de manejar... ...a la hora de montar el caballete y necesitas prácticamente un carrito... ...pero bueno, el resultado final es tan llamativo y tan interesante... ...que el reto es, ya lo tengo preparado, es salir y pintar en un formato más grande... ...yo justo el tamaño de las obras que hay aquí es la cuarta parte de este papel... ...es decir, yo utilizo estos papeles, los parto en cuatro, mitad y mitad... ...y salen cuatro de aquellos. ...entonces, esos en un piso de los que utilizamos actualmente, pues quedan bien... ...pero uno de estos, visto aquí, con una amplitud más grande... ...la verdad es que viste mucho más y bueno, es una cuestión de formato... ...entonces, lo siguiente que tengo en mente hacer a muy, muy corto plazo... ...es salir y pintar en formato más grande. Bueno, de momento, José Antonio, tienes que estar contento... ...porque ha tenido una buena acogida, ¿no? ...el día de la presentación fue estupendo, hubo mucha gente... ...gente de tu entorno, amistades, gente que le encanta la parte antigua... ...le encanta el mundo del arte, la cultura... ...estuviste muy arropado, hay que decir... ...y a raíz de ahí, bueno, pues han ido viniendo muchas personas... ...que nosotros todavía queremos que sigan viniendo más... ...y que se enteren a través de este programa... ...que esto está abierto hasta el día 10 de junio... ...para seguir disfrutando de ella... ...pues te deseo, te deseo muchísima suerte... ...creo que debemos dar las gracias... ...cuando un artista hace este tipo de cosas... ...para la ciudad de Cáceres... ...y aún más cuando la temática es la que es... ...los cacereños, con todo el respeto... ...tenemos que dar las gracias, ¿no? ...a estos artistas por lo que aportan a la ciudad... ...y porque en definitiva, tú lo llamas un paseo... ...que es un paseo pictórico, una forma metafórica... ...también, muy sencilla... ...que eso va también contigo, ¿no?, de decirlo... ...pero no deja de ser, pues, un... ...aportarle a la ciudad de Cáceres... ...ese homenaje, ¿no?, que se merece... ...por su historia, por su cultura, por su pasado... ...y es un homenaje en acuarelas que ahí está... ...para todos nosotros. Me quedo con eso, lo suscribo... ...pues es mi pequeño homenaje, a mi manera... ...a la ciudad en la que habito, el sitio que me acoge... ...y donde, donde me gano la vida... ...y donde, donde disfruto viviendo. Te dije, José Antonio, cuando hablábamos de la entrevista... ...que hoy íbamos a tener otro encuentro aquí... ...con una actriz maravillosa, que se llama Sara Jiménez... ...vamos a hablar muchas cosas con ella... ...pero, además, ella nos va a hacer algo especial aquí... ...que tiene que ver con una de las pinturas... ...que se encuentran en esta sala... ...¿te apetece que lo veamos? ...vamos a hablar. Pues venga, vamos a hablar. ¡Suscríbete al canal!